El día de un bravo, al calor de las brasas Y yo desperté, queriendo soñarlas Algún tiempo atrás, el sueño está libre Nunca solté, cantando el amor Deja el amor, de música ligera Nada nos olvidará, nada más queda No limpiaré, cenizas de rosa Intenso en el caer, no se siente luz Deja el amor, de música ligera Nada nos olvidará, nada más queda Ya que el amor, de música ligera Nada nos olvidará, nada más queda 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 Ok, esta va a ser la última Ya se despide 2012